Muy buenas noches, Pedro Katiuska, el jefe de la región policial Lima, el general Roger Pérez Figueroa, ha brindado declaraciones frente a los recientes hechos ocurridos en la capital. El primero, el que hizo referencias, fue sobre la liberación de Jorge Luis Zárraga Rosales, el supuesto amigo del maldito Cris, que fue liberado por la fiscalía pese a que lo capturaron en flagrancia con un arma de fuego y droga. Y es que mucho se ha hablado si es que los agentes policiales implicados en esta captura, Pedro Katiuska, estarían o no recibiendo amenazas, como lo ocurrido con el coronel Víctor Reboredo Farfán por parte de Wanda del Valle Bermúdez. Vamos a escuchar las declaraciones que brindó el jefe de la región policial. Todos los hechos de amenaza contra policías los sufrimos día a día, de alguna manera. Pero el hecho que ha sonado mucho más ha sido el caso de nuestro coronel muy competente, Reboredo, quien ha realizado buenos trabajos y este trabajo que ha realizado, estos trabajos que ha realizado, tiene una respuesta por parte de la delincuencia, que es la amenaza. Le estamos dando el apoyo a nuestro comandante general, está dando todo el respaldo. Estamos detrás de él, estamos trabajando con él, así que creo que cualquier tipo de amenaza siempre será descartada por la policía. Bien, en otro momento al general Roger Pérez también se le consultó sobre lo ocurrido en Carabahillo, compañeros, luego de que policías se dieran a la fuga en un patrullero, tras ser captados exigiendo una coima de 30 soles a un conductor y quienes al ser también intervenidos en estos momentos permanecen en una sede policial. Vamos a escuchar lo que refirió también. ...donde ellos estén implicados en un caso de COIMOS. ¿Podría darnos alguna información de cómo se está manejando esto? Mire, esta información, este trabajo ya lo está realizando la Policía Anticorrupción junto con la Fiscalía Anticorrupción. Es lamentable tener que decir estas cosas, realmente nos duele a los policías cuando vemos hechos de esta naturaleza, que lamentablemente son pocos, pero tenemos que tratar de eliminar y limpiar los cuadros al interior de la institución. No podemos seguir permitiendo de que realicen este tipo de hechos, porque avergüenza a todo buen policía que viste el sagrado uniforme. Bien, estas declaraciones, compañeros, las brindó en medio de una captura de un clan familiar dedicado a la extorsión y marcaje de empresarios en la zona norte de la capital. Esta es la información que tenemos a esta hora de la noche para los 95.5 de la FM, exitosa La Voz que integra el Perú.